Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. El día de hoy estamos en la Escuela de Medicina de la UAG y vamos a conocer un poquito más acerca de esta maravillosa carrera. ¿Quieren emprender esta aventura con nosotros? ¡Acompáñenme! Bien, y ahora nos encontramos con el Dr. José Luis Navarro, director de la Facultad de Medicina de la UAG, Campus Tabasco. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, René. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, pues aquí intentando conocer un poquito más acerca del mundo de la medicina. ¿Nos puede platicar que es un médico cirujano? Claro que sí, con todo gusto. Te platico que médico cirujano es el título que otorgamos a nuestros alumnos egresados de la carrera de medicina. Para ello, ellos cursan un periodo aquí con nosotros de seis años, dentro de los cuales los dos primeros años ellos aprenden todo lo que son ciencias básicas, como lo es anatomía, farmacología, microbiología, bioquímica, entre otras. Después de esto, ellos pasan dos años aprendiendo lo que son las ciencias clínicas o ciencias de especialidades, como es pediatría, ginecología, medicina interna, entre otras materias. Una vez terminado este periodo, ellos se van un año a rotar algunos de los hospitales con los que tenemos convenio para realizar su internado médico. Tenemos convenios firmados con hospitales a lo largo y ancho de la República Mexicana e incluso en el extranjero. Después de que terminan este periodo de internado, ellos llevan a cabo su servicio social en el último año de la carrera, en donde se van a comunidades y en donde ya están en contacto con pacientes. Excelente. Y bueno, ya que conocimos un poquito acerca de lo que es un médico cirujano, ¿nos puede platicar qué es lo que nos distingue como la facultad particular de medicina más importante de México? Sí, claro que sí, Reine. Fíjate que te platico que nosotros somos una escuela acreditada por el Comaem. El Comaem es la máxima acreditadora de escuelas de medicina aquí en nuestro país. Y bueno, ellos vienen a hacer una revisión dentro de esta acreditación de nuestros programas, de nuestros planes de estudios, de nuestras instalaciones, nuestros profesores. Y es una revisión muy rigurosa. Y bueno, te comento que pasamos esta revisión y somos una escuela acreditada por el Comaem. Excelente, Doc. Y bueno, ¿qué le parece ahora que ya conocemos un poquito acerca de esta carrera y que conocemos también la importancia de médico cirujano? ¿Podemos ver un poquito acerca de los laboratorios y conocer alguno de ellos? Claro que sí, vamos. Bienvenidos. ¡Vamos! Bien, y ahora nos encontramos con un estudiante de medicina de la UAG Campus Tabasco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Gabriela. Mucho gusto. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? A ver, platícanos. ¿En qué aula nos encontramos actualmente y qué actividades estás realizando aquí? Claro que sí. Mira, estamos en un anfiteatro. Un anfiteatro es un aula para enseñanza de anatomía macroscópica. Aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara se caracteriza porque en la carrera de médico cirujano anatomía es muy importante. Exactamente. Entonces, antes de que tú vayas a ser un médico y vayas a hacer una cirugía o algo, tienes que tener un contacto con un cuerpo. Entonces, en el anfiteatro vamos a aprender a través de modelos anatómicos, a través de estructuras óseas como son huesos y también vamos a tener nuestro primer contacto con cadáver, obviamente con nuestros profesores que son los que nos van a ir guiando para aprender lo más que se puede en lo que es la clase de anatomía. Excelente. Pues así que ya lo saben, amigos, si quieren conocer un poquito más acerca de la carrera de medicina en la UAG, pueden visitar nuestra página tabasco.uag.mx o de igual manera comunicarse al 310-5177. O visítenos en uno de los eventos de Vive un Día como médico cirujano. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. ¡Los esperamos!